Hola a todos, soy DonPJC y esto es... You Scouse 2, si, si señor, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Esto pa' mi, que es muy interesantín Fijaos, es que en serio, el juego me encanta, es la leche Vamos a hacer ya la misión, antes de que me den para el pelo Como ven, los tiempos de carga son bastante interesantes Y aquí estamos con los cucarachas Vale, pues nada, tenemos que hacernos con los planes del fuso dicho Y para ello, pues nos dan un poquito también de munición, ¿no? Misión de facción, come, eh, comenzar, vamos Vale, pues estoy aquí de nuevo Al menos ya tengo la salud curada Y era porque, joder, el oficial se ha escapado bastante Y, bueno, la había liado, la había liado Puesto que no había llegado a por él Pero bueno, como veis, es que me encantan las vistas del juego Aunque estén a 720 De calidad, o sea, son increíbles Sí, sí, a eso voy, compañero A eso voy A eso voy A eso voy No, a este no voy Me cago en 10, bueno, pues ya está, del tirón Vamos a ver, a ver, señor, señor Como dos tipos Mierda, no tengo munición A ver, compañero Ah, o sea, que no he pillado la munición que me daban Me cago en 10 Toma, pilla Ahí está, vámonos para adelante Vámonos ya al coche Antes de que me maten Triángulo Y cuadrado Y círculo Muy bien Muy bien, fuera de aquí, señor Y ya está Vale, hecho Hecho Prácticamente Mierda, se han cargado una rueda Me cago en un panini Descargar los planos Vale, están descargándose Así que genial Tenemos que aguantar prácticamente Fuera de aquí, muchacho Vale, mientras tanto Creo que si hago así Yo creo que podría Perfectamente No, 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 no Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Chaval Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura En serio Vale, descargado Bueno, pues nada He estado sembrando un poco el caos por aquí Pero bueno Vamos a hablar ya con El que me recuerda un poco a Zully Que no es Zully, lógicamente Es Chao Rico Rodríguez al ataque No me digas más Encontraste una zanahoria Nos tocó el gordo Sheldon El ruso El ruso es el de los cucarachas Y el japonés es el de los segadores Es que ninguno se imagina Que los otros dos también están El 315, claro que sí Ese hotel tiene el mejor barro de Panau Y camareras a juego Así que me espera lo mejor Pide un par, chaval Que voy contigo Ya era hora de ver un poco de acción, Handai Solo te diviertes tú Qué cara tengo, ¿no? Madre mía Ojo, ojo Usted Los tres reyes Ojo porque estamos Realmente no sé si al final del juego Estará un rato en una conferencia Con el cuartel general Explicándoles lo que ha estado pasando Porque esto me O sea, esto era complicado Recuerdo que era Complicada Y fijaos los tiempos de carga Que van bastante, bastante bien Misión Bueno Os voy a enseñar un poco Cómo nos movemos por el aire Porque fijaos Para la derecha Para abajo Para abajo Lo veis O sea Fijaos O sea, es que está guay No, lo siguiente Esto era algo que estaba Era soberbio La verdad Era soberbio Pero bueno Tenemos que ir al tejado del hotel Así que vamos a ir para allá Y eso sí Creo que me voy a pillar Algún arma potente Porque recuerdo Que aquí había que cargarse A los tres notas A los tres zumbaos Tanto al japonés Al chino Y al ruso Que el japonés le encanta El japonés, por cierto Tenía un dicho Que era El dolor nos hace No es el dicho este Que el dolor me hace sentir vivo No El dolor es bueno Pero mejor la muerte Ese era su dicho Madre mía Estaba zumbado No lo siguiente Así que bueno Vamos a ver Si llegamos Fijaos Se acaba de estrellar Una avioneta así por la cara Qué guapada Y ojo ¿Qué es esto? ¿El año del estúpido perro yanqui? Bueno pues este tiene que ser El japonés El japonés El japonés Fijaos Chino Vale Chino Puto loco Vale Estamos de nuevo Porque sois un normal Habréis visto La parte En la que he cometido el error Porque Es que sois un normal O sea Exploto un C4 Me había echado un C4 A los pies Pues bueno Va Y yo Queriendo Inconsciente Va Y lo exploto Bueno hola Hola mujer Que tal Me das tu número Ojo 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 Porque el nota Con la pirotecnia Se le va un poco Lo que viene siendo la olla Me cago en 10 Colega Y esta arma No me mola nada Vamos a intentar A ver si la cambiamos Porque es un poco Corre 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 Vale Cambiamos Y esto ya Si si Y tanto que me vendrá bien Compañero Y tanto que me vendrá bien Voy a hacer la misma técnica Que antes Y es esta A ver donde está el maldito chino Y ahí está Pongo esto Y Cuando se mueva un poquete Ojo Cuidado Porque está Fumbado El nota Toma Como que tiro Que decías de tiro Compañero Que decías de tiro Bueno bueno Recarga Pablo Y no te emociones tanto Nota se cubre Se cubre Pero no sabe lo que le espera A donde vas compañero Vale 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 Vuelve a la sandada Vuelve a la sandada Pues toma Pilla chaval Vas a pillar Eh 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 Ahí está Si señor Le gusta volar al compañero Le gusta volar al compañero Vale vale Se va Pero no tienes otra salida Toma Madre mía Pero Donde está Donde está compañero Toma chaval Cuerpo a cuerpo Bueno 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 Que me está haciendo mucho Oh Loco Madre mía Chaval Habéis visto Que maldito loco Que gracia Los chinos Lo sabíamos Saber que Los rusos También Hasta Los japoneses Ojo eh Pero Vosotros No teníais Ni idea Positivo En el colega Ruso Esto va a ser Tiempo Y tanto Ya sabéis como son los rusos Como no Esa tía Quien disparan Como no Una cara quemada Como no Más rusos No puede ser O sea Mi tanque Ojo Flipas Bueno tanque Tanquita Madre mía Maldita locura Bestialidad Vale Vale pues Vamos a ver Si ahora El mercado negro Está disponible Porque Como no Está disponible Va a ser Chungo Bastante Chungo Y con una Torreta Yo flipo Bueno pues Nada He hecho un cortecito No solo porque He muerto Unas cuantas veces Contra el maldito Ruso Loco Sino porque Es que no tenía Aramas Y por eso Moría La verdad Aparte de que Hay unas minas En el tanque Que me han jodido Bastante Porque Bueno Es que Maldito ruso Asqueros Que le encanta Lo que vienen Siendo los tanques Las explosiones Etcétera Lo 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 Fija como Está la destrucción De guapa Me voy a ir para acá Voy a pillar esto Con un mayamagino ¿Sabías dicho? ¿Qué me estás contando Compañero? Tenemos granadas Y lógicamente También A ver a ver Voy a ver si esto explota Con las granadas Y así Podemos ver No explota tío A ver pilla Campeón Vale 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 Cuando dice que llega La caballería Se refiere A quien me va a dejar Un poco Lo que viene siendo Para disparar Pero esto Pero esto no va Ruto O sea como A ver a ver A ver si consigo Explotarlas Porque son Bastante Bastante Honestas Pero creo que No explotan Hasta que no Esté yo Y sea efectivo La verdad Bueno pues nada Vamos a cargarnos Ya al maldito tanque Que mucho estamos esperando ¿No? Venga pilla Ahí está Si señora Aunque tenga que gastar Mi nueva arma Que madre mía Lo guapa que está ¿No? Es más Vamos a probarla De otra forma Un poco más loca También ¿No? O sea Vale No ¿Qué cojones? Si si Me tienes Pero Yo acabo de pillar No lo siente Pero bueno No sé Ni que ha pasado Creo que me he dado Yo mismo Creo que me he dado Yo mismo A ver Compañero A ver A ver A ver Que se me está Esto Liando Un poquete Ahora sí Compañero Ahora Sí Fijan la vida A ver si puedo disparar Ahí está Ahí está Sí señor Sí señor Madre mía Y queda Queda nada Porque me lo he cargado No sé de que me hayas vencido Pero no a mi padre Verá El maldito suicida Ojo Ojo Aquí viene la libertad Baby Qué bueno tío Oh Madre mía No sabía que aún Te acompañara Rico amigo Soy americano Hasta la médula Y ya sabes Que los americanos Odiamos A los rojos Madre mía Chaval Es que no puede ser Más maldita Mente épico Señor Nuestro amigo Japonés Sigue en su suite Preparándonos Alguna sorpresa Pues habrá que ir No a por él Ve para allá Y ocúpate de él Ojo Ojo Ojete A ver si así Pues se abre o algo Yo creo que no Pero bueno Oh Pues sí Volar puertas de suite Si me lo ponía ahí Me cago en 10 Estoy yo tonto Pues nada La verdad es que no me No sé por qué No me lo imaginaba Y eso que ya me pasé El juego Hace bueno Hace varios años Ya Bastantes años Mejor dicho Cuando salió prácticamente Así que nada Lo hemos volado Y aquí está Gracias soldadito Por derrotar A mis competidores Chinos y rusos Y también Por permitirme Poner a prueba Mi espectacular Batería de misiles Por satélite Ojo Ojo Con el maldito loco Pero maldito Grillao Pero es que maldito Grillao Me puedo cargar Bueno, 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 bueno Aquí hay que moverse Todo el rato Creo yo No me podré cargar El satélite Claro que no Porque está arriba Me cago en panini Vamos a ver Si no lo podemos cargar Ahí está Pilla Campeón Y vamos a hacer La estrategia Que hice con el primero Pero Pero Largándonos de aquí Porque si no Voy a pillar Lol Que ya me lo he cargado Ah, a lo mejor Ha salido despedido Por el aire Pero no sois Los más sabios El mundo Centra su atención En panado Pero no os enteráis De hecho Los Estados Unidos Están ciegos Y luchan Sin saber Por qué Ojo Madre mía Callate ya Vuelve aquí Rico Te prepararé Un margarita Los tres peces Gordos Eliminados Y aún nos queda Tiempo Para un delicioso Margarita Apuesto A que lo que Trajo a esos chicos A panado Es lo mismo Que hizo a Panay Hijo Anular su contrato Con el diosal Imagino Y ahora Ahora viene Lo bueno Rico Si señor Debes hacer creer A las facciones Que eres su hermano Mientras las desmantelas Desde dentro Cuantos más problemas Haya Antes asomará La cabeza Panay Hijo El cual El cual No sale Para nada Prácticamente Y luchamos Contra Panay Hijo Genial Y ahí Bueno Pues era La última misión Futuro De los juegos La verdad Que la historia Como veis Es bastante Corta Pero Claro Llegar hasta ella Pues no es tan corta ¿Por qué? Porque tienes que Crear el caos Y eso Pues no es tan Tan fácil Así que Bueno Espero que os haya gustado La verdad A mi Me ha encantado Y bueno Nunca mejor dicho Y la verdad Es que Al nota este Me lo he cargado De forma bastante rápida Creo porque Bueno Al dispararle Como veis Le hice como un cuarto de daño No me lo cargue del todo Pero La onda expansiva Y demás Creo que lo saco de aquí Y a lo mejor Lo tiró Lo tiró al abismo ¿No? Al abismo Y claro Pues murió Creo que habrá sido algo así Luego me fijaré En edición Y demás Pero creo que Ha tenido que ser Algo así Madre mía En serio O sea Ya sé que soy pesado Pero es que En serio tío Si es que El Juscaut 3 Va a ser la leche Como sea igual que esto Pero con mejores gráficos Y con detallitos Que ya he estado viendo Mucho mejores Como por ejemplo Lo que viene siendo El paracaídas Va a estar muy Pero que muy bien Mejorado bastante Así que Tiene una pintaza Increíble En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós 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 Adiós